Este indicador está saltando ahora mismo y ha acertado 7 de cada 10 veces anteriormente, o sea que tiene un 70% de precisión. Estamos hablando de que algo grande está pasando en Chain también en este momento, lo que sugiere que está a punto de producirse un gran movimiento, o sea que si tenéis algo de cripto querréis ver este vídeo. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y en el vídeo de ayer os decía que las cosas parecían estar a punto de tener un gran movimiento en 12 horas y el movimiento que vimos fue de 42.000 dólares, el borde de esta caja naranja, a 40.500. Desde entonces nos hemos recuperado un poco, pero efectivamente vimos ese movimiento, o sea que enhorabuena si habéis hecho operaciones aquí. Y nada, así que aquí está la cosa, tenemos esta línea roja que es una resistencia muy fuerte, ya lo sabéis, ya sabéis estos niveles de resistencia de los que hemos estado hablando durante el último par de semanas. No logramos atravesar esto en el marco de tiempo semanal, este también es el caso. Estábamos hablando de que podríamos ver un cierre alcista potencialmente por encima de esta línea roja. Si veíamos un rally por encima de la línea roja y cerrábamos ayer por encima de ella, pero por desgracia los Berks tomaron el control y todavía estamos por debajo de esta línea roja. O sea que seguimos con la tendencia a la baja. Uno de los mayores indicadores de un cambio de tendencia va a ser cuando cerremos por encima de esta línea roja, que ya lo sabéis. Entonces, estamos pendientes de esto, hasta entonces, ya sabéis, sigo siendo neutral, pero estamos justo por debajo de la resistencia. Si conseguimos atravesar esto en el marco de tiempo de cuatro horas, lo haremos en el marco de tiempo semanal. Tan pronto como eso ocurra, os lo haré saber, por supuesto, estamos haciendo vídeos diarios aquí y os mantendremos al día sobre esto. Va a ser una situación muy definitoria para un cambio de tendencia. Entonces, ¿por qué vimos un movimiento a la baja? Bueno, como decía ayer, abrimos al alza. Bueno, a ver, aquí está la cosa. El 18 de marzo, que esto fue el viernes, tuvimos una acción de precios muy alcista, llevando al cierre. Esta fue la última vela que cerró, pero cuando abrimos ayer por la tarde vimos unas cuantas velas rojas, o sea que por desgracia no abrimos en verde. Y por lo tanto, también, por supuesto, Bitcoin no rompió a través de esta línea roja en el marco de tiempo de cuatro horas, ni tampoco, bueno, en el semanal. Y no cerró por encima, lo que habría sido extremadamente alcista. O sea que por desgracia el mercado de valores no se arrastró hacia abajo, no conseguimos rompir por encima de ella. Así está la situación, pero tengo algo muy importante que aportar. Se trata de unas estadísticas interesantes. Esto lo publicó el Xero Standing, o sea que un agradecimiento a él que me llamó la atención sobre esto. Lo que estáis viendo ahora es que desde el 20 de marzo cada año estos son los rendimientos, ¿vale? Hemos visto unos rendimientos bastante significativos y miramos desde, debería decir, el 20 de marzo hasta el último diciembre, más o menos nueve meses, más o menos. Durante este periodo hemos visto enormes ganancias. En 2013 hemos visto rendimientos del 1000% en 2014, 2017 vimos 1.239. En general hemos visto 134, 174, 366. Hemos tenido tres casos durante los últimos diez años en los que hemos visto rendimientos negativos. En 2014 menos 45, 2018 menos, bueno, menos 58, 2021 vimos menos 20. En promedio, si consideramos todo esto y lo tomamos desde el 20 de marzo hasta el último diciembre, en promedio hemos duplicado el precio durante este periodo de tiempo. O sea que no os estoy diciendo que esto vaya a ocurrir exactamente como hemos visto anteriormente en la mayoría de los casos aquí, pero solo os digo que en general tenemos una tendencia al alza a partir del 20 de abril y hasta el último día de diciembre. Especialmente ahora que ya hemos tenido una enorme caída, venimos de una enorme caída. Recordad que seguimos muy abajo desde el máximo histórico en 69.000 dólares. No es que estemos viendo el 20 de marzo en un máximo histórico, ahora ya hemos bajado bastante. O sea que estaremos pendientes de esto. Quiero enseñaros también unos gráficos importantes con cosas que están pasando on-chain. Pero antes de hacerlo, si queréis empezar a operar por vosotros mismos, podéis reclamar 4.530 dólares en Bybit, 8.000 en Citrade, 3.500 en Femex. Si queréis ganar ingresos pasivos tenéis el Exchange Axe y si queréis empezar a operar con opciones Delta. Y si pasáis mucho tiempo en Twitter y queréis convertiros en un hacker del crecimiento de Twitter de Satoshi Stacker, aseguraos de utilizar el enlace en la parte superior de la descripción para empezar a trabajar en cripto mañana. Hablemos de esto. Esta es la actividad de Tether. Hemos visto estos picos aquí recientemente en USDT, las direcciones únicas y este es el nivel más alto desde diciembre de 2020. Podéis ver estas barras naranjas, son la actividad de Tether. ¿Cuántas carteras han estado activas durante este periodo de tiempo concreto? Y lo que podéis ver es que estos dos picos aquí, siempre que tenemos picos, tiende a correlacionarse con una gran volatilidad. Mirad este pico, gran volatilidad, este pico, gran volatilidad, también aquí y esto. O sea que algo se está gestando. Hay gente que está moviendo mucho Tether en este momento, mucha gente está moviendo Tether. Yo diría que en general, cuando vemos los movimientos en la alza, cuando se ven picos en el volumen de Tether, lo cual tiene sentido. Es decir, Tether, si lo estamos moviendo en exchange o lo que sea, lo más probable es que lo usemos para comprar cripto. También puedes ponerte en short con Tether, pero la mayoría de las veces se utiliza para comprar, hacer spot. O sea que, bueno, es muy interesante. ¿Creéis que la gente mueve Tether ahora mismo o SDT y van a comprar o creéis que van a intentar ponerse en short? Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Además, lo que quiero enseñaros es lo que está pasando on-chain con la acumulación de Bitcoin y la tendencia que hemos estado viendo son los peces pequeños acumulando Bitcoin sigue intacta. Las ballenas ya no están comprando Bitcoin. Es decir, la gente que está acumulando cantidades locas de Bitcoin son el extremo inferior en términos de holders de Bitcoin, lo cual es fantástico. Significa que estamos viendo adopción masiva, significa que estamos viendo la adopción mainstream, que es lo que quiero ver. O sea que esto es absolutamente fantástico. La gente normal está comprando Bitcoin y esperamos que lo holde a largo plazo. Así es como Bitcoin va a seguir subiendo con el tiempo. O sea que, bueno, es muy, muy emocionante. Además, por último, quiero enseñaros esto. ¿Cuánto poder adquisitivo estás perdiendo realmente con esta inflación? La cuestión es, si miramos el poder adquisitivo y la proyección de cuánto perderás en 5 años con las tasas de inflación actuales, no tiene buena pinta. No tiene nada de buena pinta. La estimación ahora mismo es que en Turquía en 5 años es que vas a perder casi el 100% de tu poder adquisitivo en solo 5 años. Es una auténtica locura y, por supuesto, un enorme desastre. Y, bueno, la gente que vive en Turquía debería definitivamente, y lo están haciendo, deberían empezar a echar un vistazo al cripto. Aún más si ya lo están haciendo. Pero, bueno, Bitcoin es extremadamente popular en Turquía y esto nos muestra la razón. Brasil también tiene cerca de lo que es 45%. Rusia tiene algo así como el 35% y podemos bajar por la lista. La cuestión es que todos los países que imprimen dinero van a perder poder adquisitivo y Bitcoin es la respuesta. Puede pasar cualquier cosa a corto plazo. Los precios pueden oscilar a la alza o a la baja. Con el tiempo, Bitcoin va a tener una tendencia a la alza. Estoy bastante seguro de ello. Bueno, estoy apostando mi dinero en ello. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.